Hay algunos hechos en matemáticas que aún no somos capaces de explicarnos. Cuestiones que deberían ser de otra forma, pero que sorprendentemente escapan a nuestra intención de atraparlo todo con patrones. Hoy os voy a contar algo sobre la constante de Aperi, uno de los pocos números irracionales conocidos. En 1644, el matemático italiano Pietro Mengoli que había demostrado que 1 más 1 medio más 1 tercio es infinito, lo cual ya es bastante sorprendente, preguntó cuánto vale la suma de los inversos de los cuadrados de todos los números naturales que a él no le salía. Es decir, ¿cuánto es 1 más 1 medio al cuadrado más 1 tercio al cuadrado? La cosa parecía difícil y poco a poco se convirtió en uno de esos problemas que ya atraen la atención de los matemáticos, pero que nadie sabe resolver. Se empezó a conocer como el problema de Basilea. Pasaron los años hasta que el grandísimo Leonard Euler resolvió el problema de Basilea en 1735 y demostró que la suma de esos 1 más 1 cuarto más 1 noveno más 1 dieciséisavo, etcétera, es exactamente pi al cuadrado dividido entre 6. Para mi gusto, de verdad, este es uno de los resultados más bellos de las matemáticas. El hecho de que en la suma de esos infinitos inversos de los cuadrados aparezca de un modo tan claro, tan sencillo, el cuadrado de pi, que es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, algo que en principio no tiene absolutamente nada que ver, me parece maravilloso. Es una de esas perlas que nos hablan de conexiones profundas entre conceptos matemáticos que parecen totalmente alejados. Usando los métodos de Euler, se demostró que si en vez de sumar los inversos de los cuadrados, sumamos los inversos de las potencias cuartas, el resultado es pi elevado a 4 dividido entre 90. Si en lugar de las potencias cuartas sumamos los inversos de las potencias sextas, el resultado es pi elevado a 6 dividido entre 945, y así para todas las potencias pares. Obtenemos pi elevado a la potencia correspondiente dividido por un entero. ¡Alucinante! Pero, ¿qué pasa con las potencias impares? Los métodos de Euler no pueden usarse para potencias impares, pero, bueno, uno esperaría que por otros métodos obtuvieramos algo parecido, ¿no? Algo así como pi elevado al número impar correspondiente dividido entre un entero. Bueno, pues la cosa parece bastante difícil. Con los números impares, por lo visto, se complica todo mucho. ¿Por qué? No abotinados. Lo que se sabe es bien poquito, y no parece ir en la dirección de ese patrón de las potencias pares, lo cual, pues es bastante increíble. Que haya un patrón tan claro en los pares y nada en los impares. Si empezamos por el impar más pequeño, aparte del 1, o sea, el 3, tenemos la suma de los inversos de los cubos de los números naturales. O sea, 1 más 1 octavo, más 1 partido entre 27, más 1 partido entre 64. De este número no se sabía gran cosa. Se intentaron mil cálculos, mil fórmulas que lograron atraparlo, pero nada que ver con pi al cubo o algo similar, hasta que en 1978 Roger Aperi demostró que ese número es irracional. Y desde entonces se llama constante de Aperi. Yo no sé si os hacéis idea de lo difícil que es algo así. Los números irracionales son muchísimos. De los números reales, casi todos son irracionales. Y sin embargo, conocemos muy pocos de forma explícita. Infinitos, es verdad, pero muy pocos. De forma que aparezcan con expresión cerrada. Por ejemplo, demostrar que pi es irracional llevo siglos. Bueno, pero esto tú ya lo sabes porque te lo conté en el vídeo, Demostración de que pi es irracional. Te dejo el enlace en la descripción por si quieres recordarlo. Demostrar en general que un número dado es irracional es muy difícil. Por eso el logro de Aperi es tan potente. De hecho, hoy todavía a finales de 2019 no sabemos si la constante de Aperi es un número trascendente o no. La demostración de Aperi es complicada, aunque usa técnicas antiguas que ya estaban al alcance de Euler. Después de Aperi se han dado algunas demostraciones más sencillas. En fin, que la cosa esta de sumar los inversos de potencias impares de los racionales es bastante complicado. Y un problema abierto tremendo en teoría de 9. Aún así, tenemos algunos resultados parciales. En el año 2000, Sudilin y Riboal probaron que existe un número infinito de potencias impares para las cuales el resultado de la suma esa es irracional. Pero no se sabe si son todas ni cuáles. En 2001 demostraron que al menos uno de los casos 5, 7, 9 y 11 es irracional. Al menos uno, pero no sabemos cuál. La constante de Aperi se sigue estudiando. Hoy en día conocemos más de un billón de dígitos y no se parece en nada a pi elevado al cubo dividido por un entero. Existen también multitud de fórmulas, recursivas, integrales, combinatorias, etc. para poderlo calcular. Y es que, aunque parezca una cosa rara, tiene su importancia. Porque aparece en multitud de problemas. Desde la función Z de Riemann, que por supuesto su valor es Z de 3, a problemas de la física, como los de electrodinámica cuántica, problemas de redes y grafos, aparece en el análisis de árboles aleatorios o de probabilidad, por ejemplo. Expresando la probabilidad de que 3 enteros escogidos al azar sean primos entre sí. Muchas veces en matemáticas nos gustaría que nuestros patrones sirvieran para todo. Que las regularidades que buscamos fueran más evidentes. Pero a veces aparecen cosas como esta que nos demuestran que todavía queda mucho por hacer. O bien que las cosas no son tan regulares como creíamos. O que esos patrones existen en lugares mucho más profundos a los que todavía no hemos llegado. A mí me parece apasionante. Y si a ti también, pues dale a like, suscríbete. Tenemos muchos más contenidos como este. Hasta el próximo vídeo.